En el número 3 es Luvín Pazalán, aplausos a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luna. Gracias. ing. una la ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Están tomando las golpes, primero! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Piebre la zapata! ¡Adiós! ¡Piebre la zapata! ¡Piebre la zapata! ¡Que es la zapata! ¡Que es la zapata! ¡Se unige, que es la zapata! ¡Se unige, que es la zapata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Vamos el taco sin llave! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se hizo lo siguiente! ¡Because esta es la ciudad de Maquillaje! ¡Es la ciudad de Maquillaje! ¡Enpoir la canadera! ¡Minera está心 Getting желado! ¡No puede obidad! ¡Fantamiento! Ay Вс眠 ahí a mi ilegal ¡4 Aps! ¡Viva! ¡Loりón ese也是! ¡C instruye la canadera! Teire, vaya Silvia con la lluvia de corazón, vaya sola, uno, vaya, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Teire, Silvia, 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 Silvia. Teire, Silvia, 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 Silvia. Teire, Silvia, Silvia, Silvia. No sirve el chat, no sirve, estoy en vivo, pero... Teire, Silvia, 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 Sil que está adotando a poner así como todo. ¿Quién? ¿Quién? ¡Sidia! ¿Quién? 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 ¡Quién! ¿Quién está definido? ¿Adónde está Jaira? ¡Allí está! Por esas flores, se mira. Por esas flores, se mira. Allá está. A la par de Tacuacín está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video